La libertad avanza es un liberalismo puro. Las ideas son bastante malas y no se animan a debatirlas. Nosotros invitamos a Javier Milei a debatir sus ideas económicas y no está dispuesto a debatirlas, va a estar el debate presidencial. El radicalismo puede llegar al debate presidencial. Ah, esa es la segunda vuelta. ¿Por qué no se anima a discutir economía? Javier Milei se hizo famoso por discutir en la televisión de economía. ¿Cómo se hizo conocido? Por guineristas. Debatiendo. No hacemos un nombre. ¿Por qué? No, un nombre te estoy pidiendo. Perdón, me voy a ir. Perdón, pero me tengo que parar ahí en el medio. Habla tranquilo. Después somos los librares los que gritamos. Hay gente que se está poniendo nerviosa también.